Bueno, aquí andamos preparando, aquí mi señora se aventó este piquito de gallo, ya van a ver para qué ahorita, primeramente lo sazonaron con su pimienta recién molidita, como pueden checar aquí está, su sal de grano, esta sal la traemos de San Blas, es sal de mar bien rica la verdad, muy sabrosa y ahí va quedando, ya se zancochó, este camarón es camarón de cero, quien conoce de camarón obviamente me va a dar la razón, chequen, vean qué belleza la de Teresa, qué chulada, vamos a quitarle qué son, estos son los bigotes, a mí me gusta entero, a mí no me gusta partirlo, me gusta sentir el sabor de todo el camarón, yo sé que a muchos de aquí de esta linda ciudad de Tepic así les gusta, porque muchos dicen, oh que filetea lo que, sácale lo que le sobra yo, no, así como va, y después de esto pues vamos a hacer la magia, chécate papá, a ver, cuidámoslo un poquito, ahora sí, dale, vean nada más, no manches, es totalmente casero, lo dejamos al cochar como unos 10 minutos, más o menos o menos, más o menos, cuántos kilos son aquí, es un kilo de camarón, es un kilito de camarón, ya le vaciamos todo, ahí sí vieron que tiene las, este, los puntitos de la pimienta, del cal de grano, el limoncito, pues es un limón con bastante jugo, de hecho es, limón que tiene semillas, es el más jugoso, y ahora sí, pásame una palita más grandecita, para poderle dar vuelta a esto, porque con esta cucharita nunca vamos a terminar, ya palatina, quede al 100, al 100 y con todo, vamos a seguirle dando vuelta a esto, que se conozcan todos los, los complementos maciosos, vámonos, ve nomás la cucharona que nos trajeron, no te pases, quitamos esto, ve esto, miren nomás, híjole, Dios santo, que más quieren, bendito Tepic, que podemos encontrar camarón del bueno, aquí siempre va a haber buen camarón en Tepic, hay muchísimos lugares donde vende, muchos me van a preguntar, ¿dónde lo compraste? Bueno, en cualquier parte de tu comunidad vas a poder disfrutar camarón, esa es la ventaja de vivir en un, en un lugar casi casi de la costa, estamos cerca de la playa, así que, ya se la saben, vamos a disfrutar de este verdadero manjar, uh la la, no manches, y ahí está, mira, servido, y ahora con la cuchara chica, vamos a ver qué tal quedó, eh, ahí está, camarón, de estero, y con esto, nos vemos en un próximo video, mmm, una delicia,